Buenas tardes, nos trasladamos a la estación de servicio ubicada en San Bernardino, en La Estrella, en el municipio Libertador de Caracas, donde los usuarios denuncian que continúan las largas colas para surtir de combustible en esta estación de servicio. Veamos parte de sus declaraciones. Vengo de Maracay a echar gasolina aquí porque en Maracay menos hay gasolina. Allá sí, en verdad, está súper, súper fuerte para echar gasolina. Y aquí estoy desde las 4 de la mañana para poder echar gasolina. Y de verdad es caótico, todo esto que estamos viviendo es caótico. Ya han pasado 8 horas y regresa a Maracay. Apenas hecha y me voy para Maracay. ¿Cómo calificas esto que un país petrolero tenga que pasar por esto? Horrible. Es bastante decepcionante y deprimente. En el caso mío, yo tengo un bebé de 4 años, tengo que traérmelo porque no tengo con quién dejarlo. Es bastante crítica la situación. Y muy lamentable. De verdad que sí. ¿País petrolero y qué tenga que pasar por esto? Estamos mal. Muy mal, muy mal la situación, muy mal la sociedad. Porque lo que consigue es que estamos aquí y todavía, según, la gandola ya está. No han empezado a despachar. Pero primero pasan los que pagan por delante. Es el tiempo, mucho tiempo que se pierden estas colas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, casi todo un día. Y cosas necesarias que hacer, muchas cosas que hacer. Toda parte hay corrupción. Siempre hay corrupción en todas partes. Lo peor, porque tengo que trabajar y no puedo trabajar. No voy a poder trabajar todo el día. Si estoy aquí metido desde la mañana, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cada cuánto echa gasolina? Cada cinco días. Porque cada cinco días es que dicen que uno puede echar gasolina. ¿Va a decir que cada cinco días es un día de trabajo menos para usted? Sí, sí, señor. Los conductores también denuncian las bajas temperaturas durante la noche y las altas temperaturas durante el día para poder surtir de combustible en sus vehículos. Aseguran que no pueden hacer sus necesidades y necesitan el combustible para poder trabajar y llevar el sustento.